Viendo la lluvia caer, sola tomando café Veo pasar los recuerdos de tantos momentos que aún llevo en la piel O si, recuerdo frente a chocar, bajo necho de enfermar Correr en este diciembre, recuerdo el viernes, no lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar, ser lo que vivimos Cómo expresar, ser lo que sentimos Tantos besos convertidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco, de mi mente y mi mente Cómo olvidar, que te llevaste, mi corazón Oye, en mi de los son las diez Y afuera nada se ve Solo la luz de los saltos, que alongan los charcos Y no con mi fe O si, quisiera verte llegar Bajo la lluvia infernal Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar, lo que vivimos Cómo expresar, lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco, de mi mente y mi presente Cómo olvidar, de que llevas de mi corazón La larga noche, el larga esperar Y el deseo quemar Se hace difícil respirar Cómo olvidar, lo que vivimos Cómo expresar, lo que sentimos Tantos besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo expresar, de mi mente y mi presente Cómo olvidar, de que llevas de mi corazón Cómo te saco, de mi mente y mi presente Cómo olvidar, de que llevas de mi corazón Cómo olvidar, de que llevas de mi corazón Cómo me saludó, salen a tus memes Cómo olvidar, de que llevas de mi corazón ¡Gracias! ¡Echa!